Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a Sass Product Chat. Teníamos ganas después del parón del verano. Y volvemos para considerar un tópico de Product Growth muy frecuente en equipos de retención porque queremos dedicarle el episodio a la reactivación o el término que se usa también es Resurrection de usuarios que nos abandonan sin cambiar al plan pro durante ese periodo de prueba gratuito, ese free trial. Y es que la mayoría de productos y servicios ofrecen este plan gratuito y muchos ya tienen implementadas las soluciones de automation o alertas sin apps más agresivas, ¿no? Pero la realidad es que, según he leído en varios blogs expertos en Customer Support, el del Lincoln Murphy en concreto, el rato de conversión de lead a paid es menos del 25% y sea cual sea este número, siempre lo vamos a querer crecer. Entonces, creo que está bien traerlo al podcast. Bueno, Claudio Corseo, cojo del show. Muy buenas. Muy buenas, Dani. Saludos ya por Barcelona. Pues aquí estamos desde Ciudad de México y hoy justamente es una fecha bastante importante aquí para la ciudad. Se celebra el aniversario del 19 de septiembre, que fue lo del gran terremoto que se sufrió aquí hace dos años y también hace creo que 10 años también, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más. Es una época también para todos aquellos que participan en los simulacros de sismos y todo esto, pues es un llamado a que los realicen, a que los trabajen, a que los hagan, porque es algo que puede salvar vidas, ¿no? Y hemos visto como el impacto de no hacerlo, ¿no? Entonces, un saludo ahí a todos, la audiencia de México, a todos aquí de Ciudad de México que estuvieron y participaron y ayudaron durante el sismo, pues también se les, a nombre de estas producidas, se les da las gracias de ello. Y bueno, y nada, más que nada quería ahí un poquito reflexionar sobre ello y hacer ahí el llamado, ¿no? Y ya volvemos de nuevo con otro episodio más, este, realmente contentos de estar atrás aquí y bueno, y hablar de un tópico súper interesante que es el tema de la reactivación o resurgimiento o resucitación, como le quieran poner, ¿no? Al final es como todos aquellos potenciales clientes que de alguna manera u otra dejaron de utilizar tu producto, ¿cómo los vuelves a reenganchar, no? Entonces, sí, ya platicaremos un poquito de este tópico y espero compartir algunos casos prácticos también que hemos estado viviendo aquí en Nearsoft con nuestra marca de softwaredebtools.com Entonces, esto tira para muy buen episodio, ¿no? Sí. ¿Dani? O sea, en lo que decías sobre los terremotos, yo también quiero saludar a la gente que desarrolla tecnología en este campo, ¿no? Que la gente de Sky, Sky Alert, ¿no? En Estados Unidos también hay otro producto. Pero bueno, sí, vamos al episodio porque, exacto, o sea, muchos equipos en la industria ya tienen equipos completos, ¿no? Muchas empresas tienen equipos dedicados a activación, engagement, desde el lado de ingeniería, del crecimiento, ¿no? De Growth Engineering. En concreto, son muy sonados los casos de Pinterest o LinkedIn que tienen equipos completos, pero con muchos empleados en cada equipo. Hay heads, hay ingenieros, hay personas de datos y todos dedicados a medir lo que pasa durante el funnel y, en concreto, durante el periodo de prueba. Y un error muy frecuente que me encuentro es que muchos optimizan durante el free trial pero se olvidan muchas veces de hacerlo después del free trial. Es decir, no hacen el seguimiento para poder cerrarlo. Y aquí cabría considerar un poco el tratamiento que le damos a esos leads según la etapa o el nivel a la que hayan llegado dentro del funnel y dentro del trial en concreto. No es lo mismo un prospecto que haya, pues, si tenemos un producto que tiene que ver con desarrollo o un DevTool, ¿no? No es lo mismo si ha inyectado código ya en el lado del cliente o en el lado del servidor y ha empezado a recibir data de todo el comportamiento y actividades de ese usuario que simplemente, por ejemplo, se haya registrado y haya invertido tiempo, pues, sí, en mirar alguna documentación, en algunas funcionalidades, pero realmente sin realizar ninguna implementación. Entonces, del free trial ya hemos hablado en el episodio 33. No me quedo para tanto en datos que cubren el periodo de prueba porque, de hecho, lo hicimos con datos de Tom Tungus en su día y creo que quedó bien definido eso. Lo que sí quiero centrarme es en la bolsa de usuarios que nos queda después del free trial, que suele pasar después de 30 días, después de 14 días, por ejemplo, el caso de G Suite son 14 días o 7 días, son los tres periodos más comunes y luego, pues, tenemos que valorar si extender este free trial y luego ya entraré un poco en qué casos debemos considerarlo, en qué casos no, pero está claro que si no nos dejan sus datos, ¿no? su tarjeta después del free trial, entonces algo hay que revisar. Entonces, una métrica que me parece atractiva para ya empezar a hablar de cosas muy concretas es el porcentaje de usuarios no convertidos que solicitan una extensión de su prueba gratuita. Entonces, habrá una bolsa que hayan realizado X acciones, pero no han tenido tiempo, material, de poder dedicarle al producto, pero siguen interesados, ¿no? Entonces, aquí habría que valorar, ¿no? Porque si somos un producto que tiene muchos competidores, SaaS, que, por ejemplo, en el campo del email marketing se da mucho, está Octopus, está MailChimp, está Customer IOS, Engrid, etcétera, entonces sabemos que tenemos mucha competencia y el usuario probablemente esté contemplando más de una opción. Por tanto, esta extensión puede ser decisiva, ¿no? Para que prueban internamente el producto con un caso real, reciban datos y puedan tener ese micro momento, ese aha moment, que es ese instante, ¿no? En que realmente percibes el valor del producto con claridad y ves cuánto de ese software te puede ofrecer, ¿no? Sí, he tocado un punto muy importante, ¿no? Y es una métrica significativa, ¿no? Todos aquellos que te piden extender este trial, antes de que tú accedas a ello, mi recomendación es de que le preguntes, o sea, tengas ahí como un cuestionario y evalúes si este es un potencial cliente, ¿no? Si estás empezando de cero, obviamente no vas a tener con quién compararlo, pero todos aquellos que ya tengan uno, dos o tres clientes, ahí es donde sí es importante tener el user persona, ¿no? O sea, y es evaluar, ok, si vale la pena extenderle o no vale la pena, ¿no? Porque al final no quieres setear malas expectativas, ¿no? Tanto para tu equipo como para el cliente, ¿no? Oye, si te dimos un rango de tiempo que nosotros vemos que es importante, pues también tú pídele, ¿no? O sea, oye, págalo y yo te doy otro mes gratis, ¿no? Pero ya págalo, ¿no? O sea, también eso es, si ves que no cumple con el perfil, si cumple con el perfil, entonces dentro de esas preguntas, pues vas a tener qué tanto son en tu equipo, qué factores consideras, esas cosas que te amplíen el panorama del user persona, ¿no? Y te puedan dar esos insights de qué fue lo que lo motivó a hacer el trial, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante que habíamos hablado en el tema de, bueno, son los free trials, es el ciclo de venta, ¿no? O sea, cumple o no cumple, está fuera del rango, está dentro del rango. Cosas así son importantes tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para decidir cómo vas a hacer el engagement con ellos, ¿no? Si no cumple con el perfil, lo que le dices es, sí, sí te lo damos, solamente págalo. O sea, pon tu tarjeta. Si aún así no se quieren comprometer a ello, entonces, pues, para, no vale la pena, ¿no? Porque no cumple uno con tu, con tu perfil ideal de cliente y sobre todo realmente no tienen intención de compra, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante, pues, solicitarles eso. Es como una prueba de fuego, ¿no? Es ok, perfecto, te doy 30, te lo voy a extender, solamente que tienes que poner ya tu tarjeta de crédito, pagar el primer, este primer mes y yo te lo extiendo un mes más, gratuito, ¿no? Pero así como un, un uno y uno, ¿no? Un ganar-ganar, ¿no? Te lo extiendo sin ningún problema, pero ya pon ahí, ¿no? Es difícil cuando son, este, B2B porque muchas veces van a necesitar autorización por parte de finanzas, ¿no? Un purchase order, todas estas cosas, ¿no? Y ahí es donde está el reto que tú vas a tener, ¿no? Como, como founder, ¿no? Es ok, le extiendo, no le extiendo. Entonces, eso es importante. Otra cosa también hay que considerar al momento de revivir los leads, es también qué tan fríos están, ¿no? O sea, obviamente, aquí sí son las últimas entradas, primeras salidas, ¿no? O sea, los últimos que se te acaban de, de enfriar, esos son los primeros que tienes que contactar, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez, hay un tema muy interesante ahorita que estamos nosotros viendo junto con Mercado Libre y es el rango de tiempo donde ellos están, donde un potencial cliente está, está latente, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuando hacen temas de hot sales, esas ventas de Cyber Monday y todo esto, dice que tienes como, cuando haces interacciones con ellos, que tienes como 30 segundos para poderlo enganchar, ¿no? Como están viendo un montón de ofertas, entonces, obviamente, tienes 30 segundos, no tienes más. Si ya lo enganchas tarde, olvídate. O sea, esa venta no la vas a realizar porque en ese periodo que te tardaste, que será media hora, una hora, él ya vio 20 opciones, ¿no? Entonces, también eso sucede con el tema de los free trials. Obviamente, no eres la única opción. No eres la única Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces, si un lead ya se te enfrió 30 días, 40 días, un mes, seis meses, asume que él ya va a tener una alternativa, ¿no? Entonces, y también ponlo así, ¿no? O sea, si ya es un periodo de tres meses atrás o el año, asume que él va a estar ya con la competencia, ¿no? Y ahí sí sería muy importante tener una conversación de re-engagement en base a cómo tu solución es mejor que el resto o se diferencia del resto de la competencia, ¿no? Siempre es muy importante poner así en diferentes canastas todos los leads, ¿no? De qué tan fríos están o el periodos de inactividad que han tenido, ¿no? Sí, justo recuerdo el primer trabajo que tuve en Tech en París, en Mention y recuerdo haber trabajado con Guillaume Caban mucho en temas de flujos automáticos para reducir esta tasa de abandono y lo explico brevemente por si ayuda, pero lo que hacíamos en Mention es básicamente a partir de un email automático con un NPS integrado dentro del email, lo enviábamos un día después de que el trial haya finalizado, grabamos ese score y el tipo de plan que tiene dentro de un sheets o no sé si usábamos el table por esa época pero algún producto donde tuviéramos acceso a hojas de cálculo y luego lo que hacíamos era en base a la respuesta de ese email enviábamos un email u otro con una herramienta que se llama customer.io y si tenía un NPS igual o menor a seis lo que hacíamos lo que hacíamos era agradecerle como la humildad la confianza y la honestidad por darnos feedback pero no le no le extendíamos ni le ofrecíamos nada más si el NPS oscilaba entre seis y ocho lo que hacíamos era invitarla a extender el trial y si era entre nueve o más lo que hacíamos ya era ofrecer una promoción muy exclusiva con un 30% de descuento en moneda local entonces en mi experiencia funciona mejor esta segmentación y si lo haces por ejemplo a este target el descuento hazlo no tanto en porcentajes sino más en valor real en dólares en pesos colombianos en pesos mexicanos o en euros porque funciona mejor y yo también lo comprobé por ejemplo en el caso de Platzi cuando hacíamos descuentos en las suscripciones y luego es verdad que he comentado el tema del NPS y de la encuesta vía email pero yo no siempre usaría este recurso de hecho no lo usaría de primeras porque creo que iría más por una pregunta abierta a los usuarios al punto es decir qué es lo que te ha echado para atrás de nuestro producto se pueden probar varias preguntas y esto lo puedes ver un poco con las tasas de respuesta que recibas pero estas respuestas son más difíciles quizás de medir o de cuantificar pero posiblemente recibirás respuestas mucho más inesperadas más valiosas para optimizar precisamente el trial gratuito y lo que pasa después y luego el mensaje es muy importante que salga en texto plano y con un sender real con un reply to real para que sea un automatismo pero que vea el usuario que es natural que es algo que has podido escribir tú y en mi experiencia los usuarios que no se suben al pro tienen opiniones muy fuertes y están más abiertos a hablar de posibles bugs de la plataforma o mejoras de producto o definitivamente que no les cuadró o sea creo que eso es algo que los founders tienen que estar como muy abiertos a esa crítica constructiva a veces hay críticas que se lo pueden ahorrar pero si es importante que el equipo esté expuesto a ello o sea que diga o sea si es algo que no les funcionó o sea a nosotros que nos ha pasado mucho hacemos muchas integraciones entre herramientas entonces generalmente se caen los leads por el tema de que cambió nuestro proceso ya no trabajamos con Trello ya no utilizamos Freshdesk el bot es muy verbos o sea habla mucho nos manda mucho spam entonces si es durillo que sean las preguntas tan abiertas pero si dan mejores insights si tú ya tienes muy muy definido muy granular el tipo de cliente que tienes entonces posiblemente un MPS score es muy bueno porque si te da ese overall experience cuál ha sido y lo puedes cuantificar siempre es bueno pero si como dices es importante no abusar de ello mucho de lo que nosotros hemos estado haciendo o que desarrollando es que la propia aplicación te arroje esto o sea durante el uso ya le queda la última semana pues que tengas la oportunidad de el propio aplicación te diga oye ya quedan tantos días danos tu feedback o cuando ya se expiró pues que tenga una pantalla latente o sea oye ya se expiró danos tu feedback y con esto poder volverlo a reenganchar de alguna manera porque si das tu feedback aún cuando ya la aplicación ha expirado y es lo único que tiene ahí tienes altas posibilidades de poder enganchar al usuario si de hecho Clau justo lo que comentabas ahora me parece interesante porque cuantificar podemos siempre hacerlo lo único que tienes que diferenciar muy bien las cuentas que tienes o sea hay cuentas grandes B2B que quizá no les importa tanto el pricing porque no son los usuarios que más se preocupan porque tienen mayores presupuestos y bueno evidentemente tienen una cuenta de gastos y tienen que reportarlo pero no dan tanto feedback de mejoras del producto se conforman con que funcione y haga el trabajo en cambio yo sí creo que hay que usar herramientas tipo MacDudu MacCudu perdón o Clearbit que digamos son predictivas y saben perfectamente que esta empresa tiene este presupuesto o al menos tiene esta cantidad de monthly recurring revenue y podemos atacarle con este plan o con este email en cambio esta es más pequeña tenemos que jugar más con una pregunta más abierta qué podemos hacer por ti quizá darle una guía mucho más concreta de onboarding como recibirle darle la bienvenida con un comercial con una persona experta en producto por ejemplo los los de Superhuman lo hacen muy bien esto están contratando onboarding specialist gente muy buena en comunicación pero que saben también de producto entonces pueden guiarles a los más dudosos entonces hay muchas maneras de atacar esto como usuario por ejemplo no soporto las llamadas frías yo sé que son cualificadas muchas veces y los equipos de ventas B2B sobre todo lo hacen mucho y yo sé también que los ratios de conversión ya se acompañan muchas veces son del 2% y está bien pero me niego a hacerlo como usuario y también me negaría hacerlo también como empresa porque está claro que el recurso de la llamada es lícito pero hay que hacerlo inteligente no es lo mismo hacer una llamada a partir de un ticket porque la acompañas con esa duda técnica y tú puedes ayudarla a implementar esa funcionalidad concreta que te pide o puedes por ejemplo darle una solución alternativa lo que he comentado de Superhuman pero que te llegue una llamada nada más te registres en el producto recuerdo haberlo hecho con un producto como Website Optimizer este producto que era para hacer mapas de calor y A-B testing dentro de InApp dentro de tu producto me llamaron al minuto de haberme registrado no me había dado tiempo para nada de hacer ningún chequeo a la aplicación eso lo considero un poco intrusivo no sé qué opinas claro te diré las historias de que nos han bloqueado nos han marcado spam o sea sí o sea al final el error que cometió esta empresa fue que no tenía contexto de ti y eso es un error que no como equipo de producto no debes de tener o sea si vas a tomar una decisión ya sea de customer y sobre todo en el área de customer success tienes que entender con quién vas a hablar ¿no? para nosotros es crucial siempre entender quién es el decision maker dentro de todos los usuarios del cliente ¿no? de la organización porque al resto no lo quieres molestar al resto no le quieres mandar un mail a menos de que le preguntes de que sean cosas para el MPS Core ¿no? oye cómo te ha ido con la la retrospectiva pasada haciendo las estimaciones con Scrum Poker ¿no? todas estas cosas ¿no? pero pero sí o sea es una línea muy delgada ¿no? y lamentablemente la vas a cruzar muchas veces si tienes que estar como muy aceptar que ese es un 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 mal necesario de la industria ¿no? que muchas veces vas a estar spameando muchas veces la gente no va a estar receptiva de que les les mandes un mail o les marques ¿no? o sea en tu caso ¿no? entonces sí tienes que es importante tener mucho contexto de tus clientes ¿no? entonces todos estos data points son importantes algo también importante para el reengagement con 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 los clientes y lo tocamos también en el tema del free trial es el ciclo de vida que tengan ¿no? por ejemplo nosotros para enterprise clients nuestro ciclo tenemos mucho churn o sea se lo instalan la aplicación de Atlassian ya sea server o data center ¿no? ¿qué porcentaje clave dirías que es mucho churn? porque quizá la gente se pregunta 12% es mucho churn depende mucho de mi industria benchmarks a ver dicen ya he estado muy clavado en eso este año el tema del churn lo ideal es que manejes entre un 3 un 5% eso es lo ideal para plataformas B2C para B2B tiene que ser un poquito más abajo de ello porque el tema es una vez que te paga un cliente enterprise es muy difícil que se haga churn ahí tienes que bastar entre un 3 un 2 un 5% entre ese rango ¿no? eso es como lo ideal pero obviamente varía ¿no? o sea varía porque no sé que te gustará para herramientas que son de marketing ¿no? ad tech y todo eso imagino que debe ser más ¿no? porque es lo del momento ¿no? o sea estas plataformas de influencers y después ahora plataformas de video ¿no? entonces el tema de todas estas ¿dónde gastas tu dinero en ads? creo que eso sí tienen un churn muy como muy variable ¿no? y muy muy agresivo pero más que nada lo más importante para ti es la medida de ok estas nuevas personas que están que pasaron ya a pagar y que se fueron ¿no? y aquellas que volvemos a traer que hay un ratio saludable ¿no? donde obviamente los que se van son menores que los que están entrando o estás reenganchando ¿no? y con esto pues el equipo todo el equipo tiene que ayudar porque es a nivel producto también donde se hacen las mejoras no es solamente mandar mails no es solamente en escribirles por LinkedIn mandarles un tweet o mandarles un mail ¿no? o sea el producto tiene que también que platicarles ¿no? es aquí donde te decía que estamos nosotros viendo oye cómo el producto te puede ayudar ok ya sabemos que te vas a ir bueno antes de que te vayas danos tu opinión ¿no? oye cómo has visto ¿no? estamos cumpliendo ¿estamos en eso? no estamos en eso estamos cumpliendo con el objetivo con la tarea ¿no? que nos nos has pedido sí o no entonces el churn tiene que tiene que ser una medida una medida muy más saludable ¿no? todo lo que está entrando que no se te esté yendo más de los que entran ¿no? sí es verdad que hemos dicho varias estrategias de marketing growth pero hay una parte inherente del producto hay una parte que no podemos descuidar nunca ¿no? y es el lanzamiento de esto de nuevos features cómo lo contamos para mí es importante cuando yo estoy suscrito a una plataforma o a un producto saber exactamente qué es nuevo qué puedo hacer ¿no? ahora mismo estoy trabajando mucho mucho con Pardot que es un producto nativo B2B marketing automation de Salesforce y me encanta porque yo cuando abro la aplicación todos los días tengo un update de lo que han trabajado en ingeniería y que me puede ayudar a mí para mi trabajo no es todos los días pero sí que cada dos semanas hay un nuevo update interesante otro día estaba trabajando en un flujo automático y me salta que ya puedo hacer complex rules dentro de los journeys es decir puedo añadir muchas condiciones dentro de una sola regla y esto me ayuda inmensamente ¿no? esto lo hace bien Pardot porque piensa en el usuario final porque su equipo de producto le interesa tener feedback temprano pero bueno no cabe duda de que una estrategia muy buena son las campañas de drip email me han funcionado muy bien en el pasado no es necesario que lo fuerces pero quizá no es el momento para que te compren tus usuarios entonces podemos sugerirle emails que pueden despertar su interés podemos agarrar como decíamos antes los usuarios más activos con la retención más alta durante el trial meterlos en un flujo automático con contenidos educacionales relevantes para ellos ¿no? y hacerse lo fácil para contestar procurar integrarlo muy bien con el CRM y bueno luego el objetivo es mantenerlos en ese loop para poder convertirlos en el futuro ¿no? sí has tocado un punto muy importante ¿no? o sea creo que todo esto cuando quieres hacer reengagement y va alrededor del tema del contexto ¿no? no es necesario tener un CRM pero sí es necesario tener los perfiles en algún lado ¿no? o sea y que lo puedas compartir con el equipo porque muchas veces esas notas son cruciales para bueno pues no sé comunicarle como esto que hace Pardot ¿no? comunicar updates muy concretos ¿no? obviamente Salesforce tiene métricas ahí ¿no? o sea ellos saben que cada dos semanas que te mandan ese mail con temas técnicos tú lo vas a ver o sea you're looking forward ¿no? o sea como con ese es anticipando a que llegue ¿no? o sea esas ganas de ver que te va a enviar Salesforce ¿no? y eso es súper importante que puedan hacer ¿no? Muy bien Claudio pues yo creo que podemos ya cerrar como bueno pues como la temporada bueno no es una nueva temporada esta realmente es volvemos después del verano seguimos con la temporada 2 digamos cada año es una nueva temporada para nosotros entonces este es el episodio 62 y tendremos también sí este no pues contentos de estar de vuelta ¿no? o sea creo que siempre es bueno parar un poquito en verano ¿no? o sea esto lo hacemos por gusto ¿no? de momento gracias ahí a Software Guru que nos está dando el espacio para publicarlo dentro de su revista dentro de su website en su canal de YouTube pero pues sí esto lo estamos haciendo como de amor al arte ¿no? más que nada compartiendo lo poco que que vamos aprendiendo en el área de SaaS y sobre todo y sobre todo pues la necesidad que hay ahí de que se platique más sobre esta industria que pues es la industria del futuro quieran o no este pero bueno sí tendremos ahí algunos algunos invitados por ahí a todos aquellos que nos están escuchando también si quieren formar parte que los invitemos que vengan a echar una charla muy amena pues mándenos un mensaje ya saben ahí es este arroba chatsas en twitter sasproductchat.com y bueno nuestros twitters que están ahí están ahí abajo en los links de youtube ¿no? Muy bien claro pues espero que os haya servido este episodio y nos vemos la semana próxima chao venga nos vemos adiós